Música De verdad que es muy satisfactorio estar aquí compartiendo con todos ustedes. Desde hace tiempo tenía la ilusión y el deseo de llegar hasta acá. Algunos nos decían, no, que es muy largo, muy lejos, el camino tiene muchas piedras. Pero siempre teníamos la ilusión de llegar aquí porque esa es la nueva visión que tiene el Instituto Nacional de los Deportes. Y es abrir las oportunidades a todos los salvadoreños sin importar el lugar donde se encuentren. Y mucho más contento al llegar aquí y encontrar primero la belleza de este municipio, la belleza de su gente y por supuesto la belleza y el talento que estoy seguro vamos a encontrar con cada uno de los niños que están aquí presentes. Estamos muy seguros que aquí en San Fernando hay talento deportivo. Y la única manera de descubrirlo es esta, dándole la oportunidad de traficar un deporte que es el deporte rey en nuestro país, que es el fútbol. Espero, sobre todo, que a partir de ahorita empiezan los entrenamientos, la preparación. Para terminar, niños, chicos, mi último mensaje es estudien la recreación, el deporte, el compañerismo, la actividad deportiva. Si bien son aspectos importantes, se pasan a segundo plano. No servirá de nada si solo venimos a la cancha a jugar sus gols, si venimos a divertirnos, si no somos personas de bien. Y para ello debemos de estudiar. Les deseo la mejor de la suerte, que Dios los bendiga y muy seguro nos vamos a seguir viendo para seguir compartiendo a través de este programa la Liga Valores y Oportunidad. Buenas tardes. Indes. Construyendo el camino.